En San Pedro Sula, por las presuntas irregularidades de la Alcaldía de Tela en el Caribe de nuestro país, la misma consiste en una sobrevaloración de un terreno de 10.5 millones de lempiras. Según Dagoberto Aspra, jefe de la Unidad de Investigación del CNA, se compró un terreno en 18 millones de lempiras y el precio actual es de 7.5 millones de lempiras. Los inicios de corrupción son de la administración del alcalde nacionalista David Sacaro, indicó al cual lo vemos ahí bailando en la televisión. Gracias.